Hola queridos alumnos, mi nombre es el profesor Miguel Linares con el capítulo de numeración ya lo que vamos a hacer ahorita es el desarrollo de una de las tareas de aritmética, está bien ahora, el primer procedimiento es poner la base 10 acá base 10 acá base 10, está bien ahora aquí vamos a aplicar una propiedad la propiedad en que consiste que primero se va a poner la base que es la base 10 y luego se suman los números que están a la derecha 1 más 2 y más el número y más el número 3 está bien igualito aquí primero se pone la base que es la base 10 luego se suman los números que están a la derecha 3 más 4 más 5 más 6 3 más 4 más 5 más 6 está bien, ahora baja el 10, sumamos 1 más 2 más 3 sería 6 baja el 10, sumamos 3 más 4 más 5 más 6 sería 18 10 más 18 está bien sumamos 10 más 6 16 10 más 18 28 y 16 más 28 40 44 ahora el ejercicio número 2 es igualito primero se coloca la base que es la base N luego se suman los números los números o la letra que se encuentran a la derecha A más A más B es igual parecido igualito hacemos primero la base que es la base M está bien más sumamos los números o la letra que están a la derecha está bien B más A está bien chicos ahora si se dan si ustedes observan que el A se va el B también se va que quedaría a la izquierda queda N y a la derecha queda M más M más el número 3 ahora pero te pide N menos N A que quiere decir que el M va a pasar a la izquierda a disminuir N menos M igual a igual al número 3 entonces ¿cuánto vale? vale el número 3 el ejercicio el ejercicio todo ese parecido al siguiente ejercicio vamos a descomponer vamos a poner a base 10 sería 1 multiplicado con la base más 1 ¿está bien? más igualito como los demás ejercicios primero se pone la base que es 4 más luego se suman los números ¿está bien? más igualito acá primero se pone la base que es el número 7 luego se suman los números 4 más 5 más 6 ¿está bien chicos? ahora sumamos 1 por 2 2 1 más 4 sería 5 sumamos en pareja acá sería 5 acá sería 11 acá también sería 11 ¿está bien? sumamos todo esto 2 más 5 más 5 sería 12 11 más 11 22 y 22 más 12 ¿cuánto sería? 30 34 ¿está bien? pasamos al siguiente ejercicio te pide base 10 para este tipo de ejercicio primero resolvemos de abajo hacia arriba aquí primero resolvemos 42 base 5 ¿está bien? resolvemos 4 se multiplica con la base más más 2 4 por 5 más 2 y eso sería 20 22 y todo esto ¿cuándo vale? 20 22 luego 23 base 22 es igual igualito 2 se multiplica con la con la base que es 22 más el número el número 3 2 por 22 44 y 44 y 44 más número 3 40 el número 47 ¿está bien? siguiente ejercicio es igualito primero se pone la base que sería n más se suman los números que están a la derecha pero como son iguales se copia el número y se multiplica por la cantidad de veces ¿cuánto cuánto se ha multiplicado? 4 veces ¿está bien? igual se convierte a base 10 1 por la base que es 4 después del 1 ¿cuántos números hay? 2 base a la exponente 2 más 2 multiplicado con 4 después del 2 ¿cuántos números hay? 1 y más 1 ¿está bien? ahora acá 3 por 4 sería 12 4 por 2 16 por 1 16 ¿está bien? más 4 a la 1 4 por 2 8 más 1 9 ¿está bien? n más 12 baja 16 más 9 25 el 12 pasa a disminuir ¿cuánto sale? 25 menos 12 y n vale esta cantidad pasamos al ejercicio 6 el 6 se parecía a la 5 se pone la base que es base n multiplicado sumado ¿con quién? se copia el de la derecha como son iguales como son 28 veces por 28 es igual a 90 ¿está bien? baja el n 28 se multiplica esto sale 3 por 8 24 llevo 2 3 por 2 6 más 2 8 es igual número 90 el 84 pasa a disminuir ¿cuánto sale? 6 y n vale 6 y n es lo que te pide bueno eso sería todo muchísimas gracias 6 y n es lo que te pide